Hola amigos, otra vez el profesor Hernán, y hoy vamos a introducirnos, ya tratando de desentrañar, tratando de conocer la dialéctica cualitativa en sí misma. Para eso, creo que es recomendable ubicar un poco, ubicar con claridad hasta donde sea posible, el punto de partida. Para Kirchgaard el punto de partida, a la hora de hacer su dialéctica cualitativa, es necesariamente la dialéctica de Hegel, el pensamiento de Hegel. Entonces, hay que considerar dos factores, creo, importantes. Kirchgaard está distanciado temporalmente de Hegel, no mucho, pero está distanciado. Está distanciado temporalmente, ¿verdad? Hay años que lo separan de él, aproximadamente los 30 años. Pero también, no solo la separación temporal, sino también hay una separación de enfoques intelectuales. No es fácil entender cuando hay una separación temporal, y cuando hay una separación muy personal de carácter intelectual. No es fácil congraciarse con una persona cuando se tienen esos dos obstáculos, o con un sistema cuando se tienen esos dos obstáculos. Más aún, punto segundo. Las obras que consulta Kirchgaard sobre Hegel, de Hegel, son inicialmente eso, sobre Hegel. Y, anexado a eso, lee la ciencia de la lógica y secciones de la fenomenología del espíritu. Al que considera un libro agotador, inescrutable, y digno de haber sido escrito en periodos donde el autor, seguramente, dice él, sufría de cansancios masivos. Uno después de otro, cansancios masivos y periódicos. Y le llama mucho la atención que ya me prólogo a una cosa de casi cien páginas. Eso le llama particularmente la atención y lo considera algo cómico. Tiene que tener mucho humor. Tiene que ser un mago quien llama prólogo a una cosa de cien páginas. Y usa muchas metáforas, dice Kirchgaard. Este señor emplea muchas metáforas. Y sus discípulos y sus adeptos no precisan la genialidad de este autor por el uso de metáforas. Lo propician, más bien, su frecuencia, por el uso de los términos complicados y enmarañados. Pero es genial esa imagen de la noche donde todos los animalitos que están, que pueden ser bueyes, que pueden ser búhos, que pueden ser leones, que pueden ser gatos, todos, todos son del mismo color de la noche. Esa metáfora, esa imagen literaria, dice Kirchgaard, es muy importante. Y habrá que pensar, señora Kirchgaard, a quienes se está refiriendo. ¿Cuáles son los planteamientos en general más asociados directamente entre el pensamiento de Kirchgaard y los pensamientos de Hegel? ¿Cuáles son los nexos? Pues ya me va a permitir hacer una seguidilla de estos puntos. Por supuesto, no se pueden tratar pormenorizadamente todos. En primer lugar, Hegel es alemán. Alemania sufrió la Ilustración como revolución cultural. Al contrario de Inglaterra, que la sufre como revolución industrial. Al contrario de Francia, que la sufre como revolución violenta, política, de clases. Ellos la sufren como una revolución cultural. Y dentro de esa revolución cultural, la Ilustración, copia de la Ilustración francesa, es eminentemente romántica. Pero además es eminentemente historicista. Y funda una identificación entre la cultura y el imperio que debe ser Alemania, o lo que se considera el pueblo alemán. Hay una identificación entre el imperio, el carácter alemán y la Ilustración alemana. El pensamiento, entonces, hegeliano respira ese deseo de universalidad propia de la Ilustración, pero además de la sistematicidad propia de la Ilustración. Kirchegar no quiere ser ilustrador. Kirchegar quiere ser cristiano. Kirchegar no le quiere dar culto ni a un pueblo, porque los pueblos son peligrosos, pervierten a los individuos, corrompen las costumbres, pueden estar equivocados en costumbres, pensamientos, creencias, moral, y pueden hacer historias truculentas y depravadas. Kirchegar le tiene mucho miedo a eso de las multitudes populares. Y además de eso, es una persona que está convencida de la prioridad de lo cristiano. Punto segundo, en Hegel la figura del espíritu no es una figura, es un protagonista que alcanza los niveles del saber abstracto. Y toda la historia de la filosofía, según Hegel, es el desarrollo progresivo de cómo el espíritu alcanza un saber abstracto. O sea, un saber que va más allá del concepto, a la reflexión, a la autocontemplación teorética, y posteriormente identificar todo ese desarrollo intelectual como la realidad y la verdad. El saber alcanza, por tanto, el espíritu alcanza, por tanto, su identificación con el saber abstracto. Vean que aquí se suma el espíritu de los griegos, la mentalidad antropológica de los griegos, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, mentalidad griega, latinizada, tomada por el cristianismo, y la conjuga con la ilustración, el saber, con la época moderna, el saber del hombre, el saber que el hombre puede lograr. El máximo de todos los saberes es el saber abstracto. Y se identifica. Kirkegaard no estaría muy de acuerdo con eso. El saber por el saber. El saber griego por el saber mismo. ¿Y la fe dónde queda? El saber abstracto. ¿Y dónde queda la inspiración divina? ¿Dónde queda la revelación de la fe? ¿Dónde queda el mensaje cristiano, el evangelio? Tercer punto. El saber se convierte en saber absoluto cuando es el saber progresivo de todos los acontecimientos históricos. O sea, cuando es saber absoluto o historia. Es una suma de los acontecimientos. Y esto trae, entonces, una consecuencia que inicialmente es muy difícil de precisar. Y que es muy difícil de entender paso por paso. Todos los momentos históricos que ha vivido la humanidad, o antes de que la humanidad llegara a ser la humanidad. Hasta el momento actual, Hegel, en que Hegel está escribiendo la fenomenología del espíritu, por ejemplo. Evidencia en procesos. O es un solo proceso con muchos momentos, con muchos instantes. Evidencias donde el absoluto se va recorriendo, se va convirtiendo cada vez en un absoluto más sabio, con más saber abstracto. Hasta que llega a ser primacía en Hegel, en el pueblo alemán, en las costumbres ilustradas alemanas. Siguiente punto, cuarto punto. La pretensión de Hegel es ilustrar a sus contemporáneos y a la humanidad siguiente, como la historia de la humanidad, pese a tener diferentes momentos, y a esos momentos van bañados de contradicciones, de rupturas, de violencias, porque la historia se escribe a partir de la violencia y la sangre, muchas veces. Pero también de la disputa y de la diferencia, pese a esos momentos de distanciamiento, de contradicciones, es una misma historia. La historia es el desarrollo de la constitución del espíritu absurdo, como saber abstracto. Y la pretensión de Hegel es describir eso. Es demostrar que los alemanes son, por responsabilidad inmediata, de los procederos de las corrientes intelectuales, espirituales, que merecen dirigir la historia, que merecen dirigir a partir de ahora todo lo que ocurra en el mundo. Esa es la pretensión filosófica de Hegel. Demostrar cómo el pueblo alemán es el depositario de esa misión. ¿Qué piensa Kierkegaard? Que la única misión para una persona que quiere creer no es ser alemán, ni sentirse parte de un imperio, ni sentirse parte del pueblo alemán, ni hablar alemán, sino hablar en su vida con el mensaje del evangelio. La pretensión de Kierkegaard es convertirse en un caballero de fe, y hacer que todos los demás pasen de una medianía, de una mediocridad de fe cristiana. Autenticidad es práctica de la cristiana. Y llegamos entonces a otro tema, un quinto tema. ¿Dónde queda el ser humano en ese desplegamiento e incorporación al final absoluta del espíritu? ¿Dónde queda el hombre? ¿Dónde queda el yo? ¿Qué han sido Platón, Aristóteles, Jesús? La respuesta es, han sido yo. Cada uno de ellos ha sido un yo. Todos son un yo. No es que un yo es asumido por otro yo. No es que un yo se convierte en una negación, en esa progresión de la historia, en el absoluto. No. El yo sigue siendo el yo. Pero solo adquiere sentido en la progresión que desarrolla al espíritu absoluto. Solo adquiere sentido, además, como parte del desarrollo de la historia, si se supo autoconocer. No conocer una materia química, filosofía, lo que dijo el periódico algún día. No, 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 eso no. Sino autoconocer. Con todos los conocimientos que tenía, los aplicó a su vida, conceptualmente hablando, y pudo disponer su vida de acuerdo a la razón. Y lo hizo con entera libertad. Con coherencia entre su necesidad de conocerse y la necesidad que la historia tenía de irse desarrollando racionalmente. O sea, realmente. ¿Qué pensaría Kirchgaard de ese desarrollo antropológico? Kirchgaard piensa, eso no es un desarrollo antropológico. Eso es una negación del ser humano. Eso no es evangélico. Cristo nunca nos dijo que íbamos a ser absorbidos y innovados para el espíritu absoluto. Al contrario. Dijo, cuando Dios mande el espíritu, el espíritu revelará todas las cosas. O sea, el espíritu seguirá siendo el espíritu. Pero el espíritu mandará su mensaje, su revelación, su mensaje de revelación, revelará a vosotros todas las cosas de las cuales tenéis necesidad de conocimiento. Hay cosas que no son necesarias de conocer. Pero hay cosas que el espíritu sabe que el espíritu nuestro necesita conocer. Estamos en un terreno de inspiración divina. El otro es un terreno de desarrollo del espíritu en tanto concepto universal que se identifica con una realidad universal. como realidad universal. Y el sexto problema, a partir del anterior, a partir del yo, de la suma de yo, de los yo comunitarios, de los yo individuales, de los yo que se van integrando a lo largo de la absorción o englobamiento, como le quieran llamar a lo fácil, a este proceso que incorpora a todas las circunstancias históricas, incluido a los individuos, el problema es, ¿ahí el yo cómo se integra? O sea, el problema es, ¿cómo se integra el yo? Para seguir siendo individual, será personal en medio de este proceso. ¿Cómo se integra? ¿Cómo no queda desplazado, despreciado? O sea, Hegel tiene un problema. Y es la conciliación, evidenciar la conciliación del yo en el proceso del desplegamiento del espíritu absoluto, como saber absoluto y consumado a lo largo de la historia. ¿Cómo se concilia? Esas son como las tesis más medulares. Hay otro tema importante, y es el tema de lo absoluto. Cuando el espíritu se convierte en espíritu absoluto, ese término absoluto, ¿qué es? ¿Qué es? No es el hombre. Porque el hombre no es absoluto. El hombre es finito, con una verdad infinita, con libertad, como parte de un proceso donde se desarrolla el absoluto. El hombre no es el absoluto. El hombre ni siquiera puede sospechar lo que es el absoluto. Hegel lo sabe porque es parte del proceso último, en que el espíritu absoluto se ha desarrollado como historia y se ha manifestado al pueblo alemán. Pero el hombre no es el absoluto. El hombre apenas se puede dar una pequeña idea de lo que es el absoluto. Si el hombre, de alguna forma, se conecta con el espíritu absoluto, tiene una noción del desplegamiento del espíritu absoluto, Entonces uno puede conjeturar que el hombre puede alcanzar el acceso a ese desarrollo, por lo menos parcialmente. Y que el acceso a ese desarrollo, aunque sea parcial, tiene necesariamente que llamarse verdad. Pero entonces esto nos lleva a otro punto. El saber, para que sea absoluto, tiene que ser asumido como saber inclusivo de lo únicamente real. Y lo único real es aquello que está de acuerdo con el conocimiento, con el concepto que se convierte en conocimiento y autoconocimiento. El saber, para que sea conocimiento verdadero, tiene que ser, al final, autoconocimiento. Y ahí el hombre adquiere conocimiento de la verdad limitado. El que él tiene de sí mismo en un momento específico. Entonces la verdad que conoce el hombre está limitada a un momento específico. Pero tiene que ser coincidente con el desarrollo que se va gestando a lo largo de la historia. Esta idea a Kierkegaard no le va a gustar. O sea, nunca seremos capaces de encontrar la verdad total. No, porque usted es parte de un proceso histórico, determinado, confluyente, heredado, pero usted no sabe verdaderamente las vertientes que ha tenido esa verdad que a usted le ha entregado. Usted no sabe verdaderamente leer y entender y aprovechar y valorar la herencia que el proceso del desarrollo del Espíritu le concede a usted entender. No la sabe valorar realmente. El hombre está a despensa del desarrollo del Espíritu. Pero el hombre no entiende totalmente el desarrollo del Espíritu. No lo entiende porque el hombre tiene un entendimiento concreto. Y el Espíritu se desarrolla con una reflexión, con una autocontemplación abstracta. El hombre apenas se aproxima. Usando la imagen, pero es una muy mala imagen, analógicamente, el hombre es una parte espiritual muy pequeña del desarrollo del Espíritu. Entiende nada más ese pequeño aspecto, esa pequeña migaja que dice, eso es lo que Kierkegaard va a valorar. El hombre, respecto a esa línea que se va desarrollando, es una migaja. Es una borona de pan. Pero es una migaja que hace filosofía. Es una migaja que, porque está haciendo filosofía, puede estar descubriendo el desarrollo del Espíritu. La va a entender totalmente, no Hegel tiene razón, no la va a entender. Pero puede entender algo, sí. Y lo que verdaderamente, dice Kierkegaard, podrá entender en ese desarrollo dialéctico de formación que tiene el Espíritu absoluto, es que el hombre es una miseria. Eso es lo mejor que puede entender. Que el hombre, pese a todos sus esfuerzos, voluntades, empeños, libertades venciendo las necesidades, es una pequeña miseria. Es una miseria que hace una migajita de filosofía. Y luego se complica esto más, porque el saber se convierte en saber identificado objetivamente. Identificado como saber absoluto. En autoconocimiento. Y se complica todavía más, porque nos dicen, es que el Espíritu por eso no ha sido siempre igual. A lo largo de la historia, el Espíritu va progresivamente formándose, conociéndose. Y aquí la malavolencia de Kierkegaard es fundamental. Hombre, ¿pero qué? ¿Quiere decir que el saber absoluto no es culminado? Nunca ha sido así como lo decían los griegos, eterno, inmutable. Usted me está diciendo que se va formando. O sea, como si fuera una semilla que va naciendo y convirtiéndose en arbusto y luego en árbol. El Espíritu nunca, el Espíritu ha sido una sola cosa. Lo que ha sido es cambio. Y cada vez ha sido mejor, ha ido mejorando el Espíritu. Eso no lo entiende una mentalidad religiosa, teológica, que cree que Dios es inmutable. Que el mensaje de Cristo es uno solo, que el Evangelio es uno solo. Y que el hombre tiene una actitud única ante lo cristiano y por eso se convierte en caballero cristiano. No puedo creer que Cristo no haya sido perfecto, haya sido parte del desarrollo, de este eslabón del Espíritu. No puedo creer que Dios se venga desarrollando como por un desgaste espiritual. Y este último punto, no solo es usado por Kierkegaard, sino que es usado también por los enemigos del Hegelianismo. Y este punto es atacado como el panteísmo de Hegel. Si el Espíritu no siempre ha sido. Y el Espíritu necesita desarrollarse como saber absoluto. Y el Espíritu necesita irse desarrollando en los disolvientes aspectos históricos. En los diferentes personajes, seres, objetos, que a lo largo de la naturaleza de la historia se hayan ofrecido. Eso no es panteísmo. O sea, eso no es decir que el Espíritu adquiere un carácter casi divino y que si consideramos al Espíritu como algo divino, Espíritu absoluto, como algo divino, Dios se va desarrollando como parte de esos elementos. Eso es panteísmo. Desde el punto de vista de las definiciones. Y luego, ¿qué pasa con la ignorancia? Otro punto. La ignorancia del hombre se entiende porque es un ser infinito. Se entiende porque es un ser limitado a una condición de... Se entiende. Pero en el Espíritu absoluto habría también ignorancia. El Espíritu absoluto estaría en agen... Padecería de ignorancia a medida que se va desarrollando como saber hacia el autoconocimiento, la contemplación, la vida teorética. Esto no lo podría aceptar el Kierkegaard cristiano. Lo aceptaría como una diversión filosófica el Kierkegaard estético. Pero el Kierkegaard cristiano no puede aceptar eso. Y entonces, la paradoja, porque todo es una paradoja desde el punto de vista dialéctico de Kierkegaard, igual que evidencia una frustración, una miseria, una angustia, un terrible malestar que nos hace reflexionar sobre la vida. La paradoja es, puede tener significado trascendental algo que se va desarrollando progresivamente. Porque al final el ser humano sería más o menos igual. Es una especie de analogía entre el ser humano y el Espíritu. El hombre podría irse desarrollando también evolutivamente igual, hasta que llegue un momento en que el hombre sea un superhombre. Un mejor hombre en cada generación. La ignorancia del hombre se entiende, pero la ignorancia del espíritu absoluto, con la paradoja consecuente de que la historia se carga de ignorancias, no es bastante paradójico y cómico que le haya postulado un ilustrado alemán, que se parece de un sabio. Y de ser el herprofessor universalis del imperio alemán. Es un poco extraño. Un músico pretendería ser universal, pero un herprofessor reconocería sus limitaciones. Esa es la paradoja final que le arroja Kierkegaard a Hegel en los escritos del diario. Resumiendo, la dialéctica cualitativa tiene una fuerte dosis de inspiración hegeliana. No acepta el desarrollo progresivo del espíritu como potencial imagen para un Dios que se va desarrollando con Dios. No acepta la desaparición del hombre o incorporación progresiva del hombre como un proceso, como un elemento del proceso, como una parte del engranaje. Finalmente, descubre una gran incompatibilidad entre el yo y la libertad y el ejercicio del autoconocimiento. Habrían diferentes yos y grados de imaginación del Dios. Y eso desde el punto de vista cristiano para Kierkegaard es inexplicable y por eso mismo paradójico para que un Dios que hace un justo y crea a todos iguales y los redime a todos por iguales. Y luego, finalmente, ¿qué es eso de que un Dios o un espíritu que es absoluto es ignorante y no siempre ha sido igual? O sea, ha tenido carencias, está enajenado de sí mismo. Y por tanto, pregunta Kierkegaard, ¿quién lo liberará si él es la última verdad de todas? Muy bien, amigos, en la siguiente charlita vamos a seguir hablando de cómo la dialéctica cualitativa Kierkegaardiana termina haciendo... ¡Gracias!